Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega y que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que pasa y se va. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí, una y tantas cosas, que tengan cuidado para no caer. Que es la trampa mi amor, y al suelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero hacer. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Así mismo, mami. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí, que soy como el río, te han dicho que soy, frívolo y vacío. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Y tu lobo enamorado, de ti es lo que quiero ser. Estar siempre yo a tu lado, y ser tu mascota fiel, mujer. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Eso quiero ser mujer, tú ves. Dale cariño. Un lobo diferencial. ¡Gracias!